Cuando comienza un nuevo año, se termina el año que ya está finalizando. Quizás es muy importante poder reflexionar y retrocedernos en el tiempo. Y el pensar en nuestros padres, pensar en nuestros abuelos. Creo que ellos nos dan lecciones de vida y nos han dado también los pasos suficientes para transportarnos en el futuro. Pero Chiloé es una tierra con expresiones propias y quienes hemos nacido y vivido en este pueblo y en este archipiélago, sin duda están todas nuestras actuaciones ligadas preferentemente a lo que es nuestro entorno y a la vez también nuestro patrimonio. Por eso es importante poder acercar un saludo muy cordial. Primero a nuestros padres, a quienes de alguna manera estamos en el frente del Chiloé de ayer y el Chiloé de hoy. Quienes hemos vivido los pasos por los cuales Chiloé se ha ido desarrollando culturalmente. Y hoy en pleno siglo XXI, cuando estamos frente a muchas culturas que oscilan y que están junto a nosotros, es sin duda poder reflexionar con un llamado principalmente a los jóvenes, principalmente a las futuras generaciones. Y sobre todo, el poder siempre tener como testimonio y como prueba de lucha el valor de nuestro patrimonio. Por lo tanto es un mensaje inmensamente sensible, el cual nos imaginamos que llegan a todas esas familias que han hecho su vida en estas tierras insulares. Para todos, un feliz año 2015. Que sea próspero, venturoso para las familias de Chiloé. Y que todo lo que venga en sí para los próximos años, sea sin duda un ente de constancia, de valoración hacia lo que más queremos. Nuestro pueblo. Felicidades.